¡Hola a todos mis pececillos! ¡Hola a todos! Un vlog un poco así extraño Porque grabé por la mañana Cómo la Elsa abría los regalos Y eso Y después nos fuimos a Casa de mi tía a abrir más regalos Y después nos fuimos a comer toda la familia ¿Qué pasó? Que yo me olvidé de grabar Se me fue de la cabeza totalmente Nos fuimos a una masía súper chula Comimos súper bien Toda la familia Pero se me olvidó grabar Acabé de comer y le digo el Dani No he sacado la cámara Me dice ya, ya me he dado cuenta Digo anda que podías haberme lo dicho Se me olvidó Así que nada Pues estoy aquí para explicaros eso Que no grabé en ese día También para explicaros Que no había vlog así De noche vieja Porque la Elsa ha estado malita La pobre Ha estado con muchísima fiebre En la semana de Antes de noche vieja Desde San Esteban o así Del 26 Estuvo hasta el día 2 o 3 Con muchísima fiebre El día 31 Teníamos pensado ir a cenar A casa de mi suegra Con mi cuñado Y eso Y resultó que no pudimos ir Porque la Elsa estaba ese día Súper llorona Fatal Le dolían mucho los oídos La garganta La llevamos al hospital El 31 por la tarde La llevamos al hospital Y nos dijeron eso Que tenía otitis y faringitis Que le diéramos antibiótico Ha estado con Dalsi Y apietal cada 4 horas Por la fiebre altísima Que él se le subía 39 No hemos podido descansar nada Ni dormir Ni nada La Elsa súper Enmadrada conmigo Solo quería mis bracitos Y yo pues he estado solo Al 100% con ella Y a gusto con ella Porque la pobrecita Ha estado malita Amadita Entonces decidimos Que el día 31 O sea La noche del 31 Que en vez de ir nosotros A casa de mi suegra Y con mi cuñado Y eso a cenar Pues se vinieran ellos aquí Para no tener que salir Sacar a la Elsa De casa Tan tarde Y con el frío que hacía Y todo Porque ha estado haciendo Un día de frío Bueno y sigue haciendo Hace un frío Que no veas Yo estoy con la estufa Puesta todo el día Y nada Pues estuvimos aquí Los 5 Cenamos aquí Súper bien Estuvimos muy a gusto Tranquilitos La Elsa también Le hacía falta Así un poquito Ya de tranquilidad De tantos días De fiesta Con un montón De gente Y eso Y estuvimos muy bien Hice cenario aquí Antes de irnos Al hospital Me dejé ya toda la cena Preparada Y todo Nos ponemos las subitas Aquí Estuvimos un rato Poniendo musiquita Sí Pero tampoco muy alta Porque la Elsa Pues estaba Pachuchilla No bien del todo Pero fue darle El antibiótico Y ya se mejoró Bastante Así que ha estado Una semana con antibiótico Y ya está Bastante bien Ahora sigue con un poquito De tos Estamos a día ya 15 de enero Está con un poquito De tos Pero bueno Ya nada grave Así que Nada Os voy a dejar Con los regalos De Reyes Y ahora Vuelvo Ay madre Han venido ¿Tú quieres ir a verlos? ¿Han venido cariño a los reyes? ¿Sí? ¿Me vas a verlos? Que ya han venido los reyes macos Han venido los reyes macos Oye, oye, oye Oye, oye Oye Acá han venido los reyes Oye 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 Regalos No sé por dónde empezar ¡Cuántos! ¡Madre mía! ¡Anda! ¡Esa! Espera, espera ¡Haz así! ¿Cuántos regalos? Este es para la mamá Este es para mí Jolín Sabes leer y todo ¡Ya! Y este también ¡Muy bien! ¡Tesoro! ¿Y este qué pone? ¿Ese? ¿Ese? ¿Ese pone Elsa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven! ¡Vamos a abrirlo! ¡Mira! Espera ¿Qué es? ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Hola! ¡Qué chulo! ¿De parte de los pitos? ¿Es este? ¡Qué chulo! ¡Mira! ¡Qué chulo! ¡Mira! ¡Qué chulo! ¡Mira! ¿Te ayuda mamá? ¡Ay! ¡Madre! ¡Un bebé! ¡Ey! 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 ¡Otro! ¡Dale una! ¡Dale una! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Otra amiguita para Sara! ¡Para Manuela! ¡Anda! ¡Qué bonito! ¿Te gusta? ¿Qué bonito? ¡Venga! 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 Por aquí lo abrimos Por aquí ¡No me lo puedo creer! ¡Anda! ¡Qué chulo! ¡Toma! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Para jugar! ¡Solo quiero llevar allí! ¡Ven! 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 ¡Mira! ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Una bici! ¡Qué chulo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la bici! ¡Qué tucuría! ¡Qué buenos han sido los reyes! ¡Qué caras! ¡Hola! 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 ¿Qué es esto? ¿Cómo hace la vaca? ¡Muy bien! ¡Mira el paso! ¿Cómo hace el paso? ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Qué bonito! ¡Ven! ¡Ven! ¡Corre! ¡Ven! ¡Mira que hay más! ¡Mira! ¡Abrimos este! ¡Abrelo, Karen! ¡Mira ese pájaro! ¡Me encanta! ¡Le gasta las peluches y los bebés! ¡Mira! ¡Ay! ¡Mira lo que es! ¡Page by Shed! ¡Para jugar! ¡A pescar peces! ¡Qué chulo! ¡Mira un pez! ¡이요! ¿Le vas a dar un besito ¡Dale un besito! ¡Ah! esto es de los titos te lo han dejado aquí los reyes de los titos mira, mira que bonita ala que bonita y esto también que chula madre mía que guapa que ropita tan bonita la luna mira otro, otro y este y este que bonito te ha gustado Elsa te ha gustado te gusta donde está todo mi amor mira los cuentos que chulo mira lo que pone vamos de viaje oye, nosotros habíamos pedido un viaje pero lo habrá traído lo habríamos portado bien lo han traído el viaje vamos a buscar a ver si nos la traigo el viaje o no salud a ver voy a abrir yo el mío que bueno que bueno que rico que rico que será y a ver este que será 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 ooooh 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 ve Coco tú quieres ver como huele Mira Mira como huele, huele Huele, huele Mira que me huele Ay, se ha mojado Huele bien A ver Que bien Anda, que el papi no tenía Mira, va con calcetines gorditos Para no pasar frío A ver este Dios ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Qué es el favor? No ¡Ah no, es Thor! ¡Thor! Madre mía, este es el mod de la última Cuando estaba borracho Primero, porque si quiere hacer la colección Y el primero, mirad que chulo Es Su gafita Mira, no tomar Y este es de la yaya Isabel Para el papi Que nos la dejaba aquí también ¿Qué serán? Anda ¡Oh, qué chula! Anda ¡Oh! ¿Qué? Son bonitas, ¿eh? No A ver Ya, como un señor Madre mía Yo veo ahí A ver si se han comido aquí Mira Elsa Se han comido lo que le pusimos ayer Y el vasito de leche Se la han bebido a medias Mira los arándanos Se han comido un montón de arándanos, ¿eh? Y mira las galletas Tienen mordiscos Oye, pero aquí, ¿qué pone? ¡Ostras! Mira ¿Qué pone familiar? ¡Pececillos! ¿Qué es esto? ¿Lo abrimos? Elsa Porque nosotros habíamos pedido una cosa Pero A ver si es Será, será Vamos a ver Vamos a ver una carta de los reyes Que la hemos portado bien ¿O la hemos portado bien? Me la vamos a joder Ay, Dios Ya no estoy viendo Ay, madre Dios, cari Llegó Nos portamos bien Nos vamos a Nos vamos a ¡Malacia! Nos vamos a Malacia Nos vamos a Malacia Eso sí Eso sí, nos vamos en verano Pero son los vuelos a Malacia Que nos vamos los tres Con unos amigos Porque lo hemos pedido Bueno, a ver si a ellos se lo han traído A nosotros sí De nosotros de momento nos vamos Nos vamos a Malacia este veranito No, no es que no No es que no ¡Guau! ¡Bien! ¡Súper aventura! Nos vamos a Malacia Nos vamos a Malacia Ahora nos vamos a comer a casa de mis papis Porque mi papi siempre hace un desayuno súper rico Que ahora os lo voy a enseñar Por si no os acordáis del año pasado Y vamos a ver qué nos ha preparado para desayunar hoy Nos vamos así en pijama Venga, gordi Eso es un patete Ese patete, Jordi Ese regalito Ese patete Eso lo dejamos ahí, ¿vale? Nos vamos Venga ¿Tú tienes hambre? ¿Tú tienes hambre? Mira, quiere abrirlo No, para arriba Mirad el súper desayuno que nos ha hecho mi papi Zumo de naranja natural Fruta Café Plátano Más frutita por aquí Churros Y chocolate Con nata Qué rico, papá Muchísimas gracias Te queremos mucho Como cada año Uy, uy ¿Y tú qué vas a desayunar? Mira ¿Tú quieres? Mira Elsa ¿Quieres fresita? Qué chulo Qué rico Cuántas cositas han traído en casa de la yaya y el yayo ¡Ay, madre! Uy, 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 uy Pero Pero ¡Cuántas cositas! ¡Mirad! Se puede romper Sí, ten cuidado Un poquito de abrocete Los reyes No creo Otros no hay Pero no hay No hay ¡Olé! ¡Anda! Por si chafardeabas Ya, no creo que hay Dos Hay otra Hay otra Dos A ver ¿Eso qué son? Esto es Sigue buscando ¿No? ¿Son letras? Sí ¿Qué tendrás coordenadas? Hay más letras ahí Escúchame Yo tengo Yo soy justico Hay una moneda o algo Uy, sí Un céntimo Está en mi bolsillo Venga A ver Tienes que ordenar Mamá, ¿le puedes ayudar? Toma, ponte tú ese ahí Porque os vais a... ¿Venecia? No Mira Sevilla ¡Sí! ¡Sevilla tiene el color! ¡Ya! ¡Ya! Y ahora abrite este Pero ese Abrirlo quitándole la goma No lo parece porque ¡Ay! ¿Esto me das? Sevilla Estos los... Los pasos Ay, no ¿Qué es esto? Manual de viajero por Sevilla ¡Oh! Sevilla tiene un solo especial ¡Hala! ¡Hala! ¡No me lo creo! ¡Guau! ¡Un puzzle! ¡Mira Elsa! ¿Cómo hace el elefante? No El viernes 24 El viernes es por la tarde No, es por la noche A las nueve y pico Llegáis ahí todos No ¡Guau! Mira cuántas cositas A ver Mira Mira de aquí Mira ¡Ay, madre! ¡Mira Elsa, mira! ¡Guau! Mira este ¡Mira! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Qué salta y todo! Cuidado que no puedes con él No puedes Que pesa mucho Dice Yayo ¡Ábreme el ojo! ¡Qué chulo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Cuántas piezas! ¡Bleras! ¡Mira! Mira ¡Tira tú! ¡Tira! ¡Tira! ¡Tira, mira! ¡Bler7! ¡ Tamara, qué chulo! ¡Qué chulo miren! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, ven! ¡Casa! ¡Aquí está el santo! ¡Que se quiera la mamá! ¡Anda! ¡Porque casa la deja otra! ¡No! ¡Va a ser médico! ¡Madre mía! ¡Ven a la doctora! ¡Que va a volver! ¡Anda, Ana! ¡Cuántas cosas! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Venga aquí! Miraố! 拿 monja ¡ WOO! ¡Y eso también duele! ¡Ara! ¡Qué bonito es el mafibre! ¡Mira! ¡Mirabe, już esta! ¡Muy bien! ¡Qué zorana cosas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo hago esto? ¡Hola! Un humano ¡Hola! ¡Ostras! ¡Me he dormido! ¡No te creas, eh! ¡Oy! ¡Yee! ¡Yee! ¡Muchas gracias! ¡Reilly! ¡Dale un besito! Un besito a la Yaya ¡Muchas gracias! 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 Pues estos han sido los regalos de Reyes que ha tenido la pececilla La verdad, que estábamos muy contentos ese día Le gustaron un montón los regalos La Elsa estaba eufórica con todos los muñequitos y todo que le habían comprado. Nosotros le hemos puesto aquí un rincón de juegos aquí mirad, hemos puesto la mesita que teníamos en el comedor aquí, con todos los juguetes pero bueno todavía nos falta hacer más cambios le hemos cambiado toda la habitación ahora mismo está durmiendo en su habitación o sea, por la noche no, eh ahora, las siestas las siestas las ha empezado hoy a adorcerlas en su habitación porque ya quiero que vaya empezando a dormir un poquito en su camita porque le hemos hecho bueno, mi padre le ha hecho una cama os va a encantar no sé os va a encantar vais a salir enamorados de la cama pero eso grabaré un room tour dejadmelo en comentarios si queréis que lo grabe y nada y sobre nuestro regalo de reyes la verdad que teníamos muchísimas ganas de irnos otra vez al sudeste asiático como sabéis nos encanta hemos ido dos veces a Tailandia y también hay vídeos en mi canal aquí en el canal de youtube de cuando fuimos a Tailandia y eso y salimos enamorados de Tailandia el año pasado queríamos ir a Camboya o algo así pero la Elsa era muy chiquitita entonces este año ya hemos dicho sí que sí este año sí y se lo comenté a una amiga mira nos queremos ir a Malasia yo tenía muchas ganas de ir a Malasia he visto muchísimos vídeos y eso y he leído muchísimo sobre allí me encanta y le dije mira veniros y me dijo pues convencemos al Miquel que es su pareja Miquel desde aquí te mando un beso gracias por haber dicho que sí al viaje y y al final nos vamos los seis porque ellos también tienen un bebé chiquitito como la Elsa se llevan ocho días de diferencia y nos hace una ilusión increíble ese viaje tengo muchísimas ganas de irnos ya estoy mirando todo ya tenemos los vuelos nos faltan todavía los hoteles y eso porque no lo hemos cogido por agencia como sabéis a mi me encanta organizar los viajes a mi y entonces hemos cogido solo vuelos y nos falta mirar donde viajaremos por allí si alguno habéis viajado a Malasia nos podéis recomendar sitios donde ir en plan islas y cosas así pues ponernoslo abajo en los comentarios por favor que me seréis de gran ayuda y si habéis ido con niños mejor porque mucha gente me dice y como vais a ir con la Elsa pues yéndonos con la Elsa no sin mi hijo como dice mi amiga Eva la Elsa viene con nosotros a todos sitios y más a viajes así que sea una experiencia inolvidable muchos me dicen es que no se acordará cuando se agrande si se acordará ya lo veréis tendrá ya casi dos añitos yo me acuerdo de cosas de cuando era pequeñita y si no pues ya le enseñaremos los vídeos que grabaremos y las fotos y seguro que dice ay que bien que yo estuve allí así que estoy súper emocionada súper emocionada me encanta el sudeste asiático y tengo mil ganas de ir en nuestro primer viaje así a lo grande en familia de avión y eso son 16 horas de viaje a Malasia pero estoy segura que la Elsa va a dormir todo el camino porque además nos vamos de noche y ya cuando fuimos a Almería fueron 10 horas de coche a Almería y a Cádiz fueron 10 horas de coche y la Elsa se pasó las 10 horas desde que nos montamos hasta que llegamos durmiendo espero que en el avión sea igual y además que nos van a poner creo una cunita para ellos así que estoy vamos emocionadísima y nada pues aquí estoy está la Elsa durmiendo y ahora ya dentro de un ratito la voy a despertar porque tenemos espacio familiar que ya os lo he explicado mil veces no hace falta decirlo ahora otra vez así que nada espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy si ha sido así darle un like gigante para que lo sepa y grabe más suscribiros al canal para ser de mi familia perecillos compartir el vídeo y nada os mando un besazo gigante y... chao pescao y chao pescao uuuu 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 uuuu